Muy buenas a todos chicos, bueno, soy MrKaitos, aquí tenéis un archivador casero que he creado para las Dragon Ball Super Metallic Shitcam, esta colección tan chula de láminas fotográficas metalizadas de Dragon Ball Super, ¿no? Entonces, fijaos, he ido a los chinos simplemente, he comprado un álbum de fotos, que como veis, casa perfectamente con el tamaño de estas láminas, fijaos que bien queda, ¿vale? Ya que no hay un archivador oficial en Japón para este tipo de láminas, pues digo, pues voy a los chinos simplemente y me compro un álbum de fotos, ¿no? Y seguramente que caben perfectamente y efectivamente queda realmente resultón. Y bueno, pues si estáis haciendo la colección os recomiendo hacer algo parecido, ¿no? Ya que no hay archivador oficial. Y por supuesto había que customizarlo, había que personalizarlo por fuera. O sea, entonces, ¿qué he hecho? Pues simplemente he cogido un sobre de la serie 1 que tenéis aquí, lo he recortado y lo he puesto en portada, ¿vale? Y queda realmente guay. He cogido también un sobre de la serie 2 y lo he puesto de lomo, ¿vale? Para que se vea bien el tipo de colección, Metallic Shitcam. Y queda genial también aquí este Goku Ultra Instinto en el lomo. Y en la parte trasera he cogido otro sobre de la serie 1, que era el que tenía un acabado más vistoso, y lo he puesto en la parte trasera, ¿vale? Y también, como veis, pues queda muy chulo. Y ya tengo mi archivador personalizado para las Dragon Ball Super Metal y Shitcam. Así que si estáis haciendo la colección, pues esto es una solución más que resultona para que archivéis vuestras láminas. ¡Adiós!